En la cadena SER, nadie sale nada. Humor confinado, hasta nuevo aviso. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muy buenos días, señor Berto Romero. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, no quiero fearte ya desde el principio, pero no sé si es tardes o días a las 13.07. Ya estamos, ya hemos empezado mal. Ya hemos empezado mal. Es que para mí es como un día, porque te cuento, aquí en Madrid, desde donde hablo, llevamos muchos días con tapado, con cielos tapados, lloviendo. Está saliendo un poquito el sol y por un momento lo he asociado al amanecer. Te estás liando tú solo. Te estás liando tú solo. Vale, vale, pues buenas madrugadas a todos. Sí, buenas madrugadas, buenas madrugadas. Vale, buenos inviernos postnucleares a todos. Venga. También, también, buen confinamiento a todos, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? A mí me gustaría que describiéramos dónde nos encontramos en estos momentos. Si quieres puedes empezar tú, cómo es el entorno confinado, del nadie sale nada, esta edición de la pandemia. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Pues yo estoy estupendo. Yo estoy desde lo que yo llamo los estudios de Radio Ruanda. Me monto en la habitación, una habitación que tienen mis chiquillos para jugar, me monto con un tocadisco que tiene cuatro patas, lo hago en un tocadisco de estos de patas, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues lo hago servir de mesa. Sobre la mesa monto todo el aparato, que es el aparato este, el Quantum, que envía la SER para conectarme con la SER. El micrófono está enganchado, porque no tengo pie de micro profesional. Tengo un micrófono muy bueno que me envió la SER, pero la SER pretende que lo tenga todo el rato en la mano o que flote en el aire. No he conseguido hacer que flote. Entonces, lo he enganchado al... Si es que os enviaré una foto, porque da una pena esto. Lo he enganchado a un trípode de la GoPro y todo encintado, muy encintado, con cinta de carrocero. ¿Vale? Joder. Entonces, el cable sale por la puerta corredera de la terraza, atraviesa un trozo de la terraza y está tenso, tenso, entra por otra terraza al salón y ahí está el módem, que también está tenso con todos los cables, porque si no, no llega. Todo está tenso. Podría andar un funambulista por encima, ¿no? Correcto. El módem, para que no se caiga, está encima del radiador y está también encintado, con cinta de carrocero, a la pared. ¿Vale? Yo estoy sentado en una silla, en una posición muy incómoda para todo el programa. Y no quiero seguir, porque tengo ganas de llorar. A la derecha veo dos barreños llenos de tupers. Es mi visión ahora. Dos barreños llenos de tupers. Porque, no quiero alardear, pero se me ha roto la caldera. Y entonces, el escape de agua de la caldera mojó todo el armario con los tupers abajo y ahora lo tengo abierto para que se seque la madera, que se ha hinchado la madera. Y, bueno, yo que sé, la SER, la mejor radio de España. ¿Qué quiere que te diga? Sí, señor. Sí, señor. Sí, que sí. Bueno, pues yo, claro, a tu lado soy un marqués. Soy un marqués. Estoy en el comedor, en una mesa. Me he tenido que ganar un espacio porque estaba todo repleto de juguetes de la niña, un violín, porque está estudiando violín. Bueno, está estudiando ella y toda la casa. Qué buen momento para que la niña practique violín en casa, ¿no? Un confinamiento. Sí, es más, mira, lo tengo aquí y creo que no le molestará. Como no me ve ahora, te lo puedo tocar un poquito para que veas realmente la magnitud del tema. Es lo que necesito ahora, que me toques el violín una persona que no tiene conocimientos de tocar el violín. Adelante. Vamos allá. Eso es. De puta madre. ¿Lo ves o no? Este es el violín de mi hija que es la joya de la corona porque lo que está costando no lo sabe nadie, pero bueno, estamos ahí con Luis, por cierto, un muy buen seguidor del programa, es un profesor de música a la que mandamos un saludo y no se pierde uno. Mira, si os conectáis a Twitter, un segundito mientras hablas de esto, si os conectáis a Twitter le estoy enviando a mi afón fotos del estudio de Radio Ruanda de los tuppers y del cable tenso y si os conectáis a Twitter lo podéis ver a tiempo real. Ya veréis que esto es maravilloso. A nuestro presidente, ¿no? Bien, pues yo, como te digo, me he ganado el espacio en un sitio que la verdad está muy bien porque yo he decidido romper con todo, con mi entorno profesional que estaba montado arriba en una sala que tengo yo para mí y he dicho, no, hoy como un loco, me voy al comedor y todo, se va, se ha vuelto loco, se ha vuelto loco y me he traído el cable, un cable que tengo de 12 metros tengo un cable de 12 metros, tío. Si es que, joder, si es que nadas en la opulencia, cabrón. ¿A que tú no tienes eso? ¿Por qué me chuleas de esta manera? Tienes un espacio de trabajo, un cable de 12 metros, hombre, tú eres un potentado, qué asco me das. Ya, perdona, tío, pero es que es así, porque... 12 metros, 12 metros de cable, ojalá tuviera un cable, ni que fuera de 10 metros, me jodes el enebro, me rompes el puto pie. Oh, por favor, lucky yo, lucky yo. Pero bueno, lo más, lo más importante de todo es que tengo delante en la mesa del comedor, eh, pues ha quedado justo delante un monstruo de Monstruos S.A., que es Sully, que me está mirando a los ojos. Claro, claro, también voy a mandarle esta foto al chat del Nadie y la puedes tocar. Sully es el oso, ¿no?, el monstruo peludo que salía del armario y se reunía con su amigo el ojete, ¿no? Vale, Sullivan, Sullivan, sí, sí, bueno, está Monstruos S.A., Monstruos University, que igual me gusta un poco más incluso, eh. Que sí, le dieron mucha caña, pero a mí me gusta mucho Monstruos University. Sí, sí, está muy guay, la verdad es que está muy bien. Ahora, también te digo, hablando de cine infantil que ya sabes que domino muchísimo porque es lo único que veo. CIS, ¿no?, Cine Infantil los sábados. Sí, Cine Infantil, CIS, Cine Infantil, ¿es una sección? ¿Sí? Venga, va, es una sección. Es una sección, vamos allá, venga. Venga, va, va. ¿La cabecera la haces tú o tiene que venir uno de otra cadena? hacerla, vale, vale, venga. Cine Infantil los sábados. Hostia, vale, vale, no, no, si tienes razón, tienes razón, tienes razón, pero es que como tengo, a ver, a ver, te cuento, el pie de micro es demasiado bajo, entonces tengo que bajar la cabeza para hablar al micro y entonces me, se me comprime la, las cuerdas vocales. la glotis, la glotis, la glotis. Voy a, a ver, espera, voy a ponerme otra mano, a ver, vamos, a ver, cine, vale, cis, cis, primero cis. Sí, sí, que sí, coño. Ah, bueno, hombre, que parece que empecemos ahora, coño, que llevamos siete años. Estamos en el aire, coño. Venga. En la, en la cadena ser cis, cine infantil, los sábados. Venga. Hola, buenos días, amigos, bienvenidos al cine infantil de los sábados. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy, el inspector gadget. Hombre, la de Matthew Broderick. La de Matthew Broderick, exactamente. Un, truñaco del tamaño de la Sagrada Familia de Barcelona. O sea, por favor, mátame camión. Porque además, resulta que, anoche, anoche que era viernes, ¿no? Sí, se emitía en Televisión Española, en un horario especial, Vampiros, casi a las 12 de la noche, el programa Entre Ovejas, que hemos tenido... Especial por Retas, ¿no? Sí, para esa hora de la noche en la que ya... Bueno, todo está de puta madre. Correcto, correcto. Y yo dije, hostia, me hacía ilusión porque aparecíamos ayer en el programa Raúl Cimas y yo pastoreando con un pastor y haciendo la transhumancia por el Pirineo. Un programa muy chulo, de naturaleza y tal. Sí, sí, además me lo pasé muy bien con Raúl. Yo me acuerdo que estuve a punto de ir yo también, pero no pude, por unas movidas que tenía cuando hacía teatro. Claro, claro. Pues de ahí va la cosa. Y digo yo, oye, ¿podríamos ver el programa? Y mi hija dice, que ya sabes que es la que manda en el menú audiovisual de las casas, mandan los niños estos días, ¿no? Sí, bueno, yo estoy empezando a molestarme un poco con ese asunto, porque, pero adelante, sí, sí. Bueno, sí, yo ya estoy molesto del todo. Yo no he visto nada de lo que tenía pendiente, ni ansiaba, ni ahí guardadito, joder, calla, que si tengo unos días veré, nada, nada. Todo documentales, películas de Disney, en fin. Y ayer tocó el inspector Gadget, joder, tío. O sea, es que, es que la, la idea de convertir un cómic francés, bueno, no estoy muy animado de francés desde los años 90, en película, es muy bizarra, porque, es que da miedo, es que da miedo. O sea, cuando, cuando el inspector Gadget, Matthew Broderick, que hace lo que puede, es un gran profesional, y se lo entrega, se entrega, cuando se les tira la cabeza, claro, cuando se les tira la cabeza a cuatro metros, cuando, le están interviniendo, eso, es que los niños hacen, hacen una mueca de, es grimoso, da un poquito de asco, o qué, da asquete. Es grimoso, es grimoso, sí, 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 Ponle los cuatro fantásticos ahora a tu hija, dile, mira, te voy a hacer un especial de gente que se estira y que se alarga, te vas a cagar. Porque sale el, el mister fantástico, ¿sabes que el poder que tiene? Es que se, es como la, como muñeco, la goma loca, o sea, el mister fantástico, el poder que tiene es que te pasa por debajo de una puerta como un tranchete, se le va la cabeza a tomar por culo, ese es el poder que tiene. Que a priori dice, esto es una minuvaría gorda, pero no, no, él lo pasa a poder. Esos son huesos laxos, ¿no? O cómo se, cómo le llaman eso a, hiperlaxo, la mano laxa, hiperlaxo, ¿no? La mano laxa es también la gente que, ¿no? Que en un momento ya, te entiendo. Dice, oye, me ha tocado usted el culo, no, es que soy hiperlaxo, ¿sabes? Que se ve, excusa de mierda. Claro. Muy bueno. Pues hasta aquí el cine infantil de los sábados, si te parece. Sí, sí, no, te iba a hablar del menú de pelis que estamos haciendo, porque como hay algunas que nos las tenemos que tragar nosotros también, estamos intentando ver pelis que son bastante míticas que en su día no vimos. Ya te conté el otro día que vimos Todo en un día de John Hughes, que es peliculón, que se puede ver con niños pero es muy, muy guay, esta te la recomiendo. Y ayer vimos Sí, todo el día. Aventuras, ¿cómo era? Aventuras en la gran ciudad, que es de Chris Columbus con Elizabeth Shue también desde el año 80 y algo. Se puede ver con niños también. Y estas pelis de los 80 y tal tienen cosas curiosas porque de repente te salen con algo políticamente incorrectísimo que dices, Dios santo, esto ahora no podría ver una peli para niños. Por cierto, ¿sabes que Disney está retocando las pelis que pone en la plataforma? Sí, algo me comentaron. ¿Sabes que le han tapado el culo a, en un 2-3 Splash, le han tapado el culo a Daryl Hannah? La sirena. Coño, que cuando... Ahora quita toda la gracia. Hombre, pues claro, era uno de los momentos humbles de la peli, al final, cuando se le iba a la mitad del cuerpo de pescadilla y tenía un bullete mítico, pues no. Sí, sí, sí. Han reencuadrado para que no se vea. Y le han hecho pelo artificial, o sea, de la melena, un poquito más de pelo para que le tape el bullete. Feísimo. Ah, le tapa la hojita por detrás, ¿no? Sí, sí. Vale, pues oye, me apunto a esas recomendaciones que seguro que le van a ir muy bien a mucha gente que está ya totalmente desquiciada y que ha rebañado todos los servidores posibles y todas las plataformas de streaming. Seguimos en el Nadie Sale Nada. All right. Oh, sí. Oh, sí. Un abrazo potentísimo. Aprovechando que estamos en directo, son las 1 y 20 minutos. Oh, sí. Un abrazo potente. Un abrazo a todos los que estáis ahí aguantando el tirón como podéis. Un abrazo potente para ti. Oh, sí. Mira qué abrazo. Ven. Oh, ven. Sí, acércate. No, no me abrazo. Ven aquí. No, no quiero que me abraze. Ven aquí. Oh, sí. ¿Notas mi abrazo? No es un pulpo, no es un kraken. Ah, es mi pasión. Ah, oh. Poniéndome cachondo en el cuarto de juegos de mis hijos. Oh, sí. Depravación. Oh, yeah. Sí. Bueno, todo lo clasifica la pandemia. Gracias, Cadena Ser, gracias por esta base musical tan sexy. Ya no es solo el cable el que está tenso. No. Tienes cable como la yugular. Ay, madre mía. Oye, ya que estamos en directo, podemos aprovechar para que, tanto que nuestro presidente Miafón nos facilite preguntas ya conocidas o las que podemos hacer que estén en las redes, ¿no? Podemos hacer algo así. Yo prefiero preguntas que no sean conocidas. Si puedo escoger. Ya. Vale, vale. Si puedo, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Pero antes quisiera decirte, ya para cerrar el tema de niños que son omnipresentes en nuestras vidas y ahora más, que el otro día mi hija le hizo una pregunta a Siri que creo que deberíamos, debería compartir contigo. Claro, son muchas horas, ¿eh? Todo esto viene... Sí, sí. Ya se entiende, ¿no? Estamos todo el rato con todo. Oye, te recuerdo, te recuerdo que mis hijos le preguntaron, Siri, ¿tienes culo? Esto te lo he contado ya en el programa, ¿eh? Ah, joder, no me acordaba de eso. Sí, sí. Siri, ¿tienes culo? O sea que, adelante, adelante con la tuya. O eres como Darío Hanna, ¿no? Bueno, pues, mi hija tiene por el lado más de los lazos de sangre que pueda tener el Siri. Mira, escucha. Siri, soy RH positivo. ¿Quién es tu padre? Te tengo a ti. Para mí eso es suficiente. Espera, espera. Qué bien. Siri, ¿quién es tu madre? Te tengo a ti. Para mí eso es suficiente. Ahí está. O sea, Siri, sí, tienes padre, te tengo a ti. Para mí eso es suficiente. Y con la madre igual. Fíjate la programación que le hicieron a la Siri. Oye, pero que siga. Siri, ¿tienes tío? Siri, ¿tienes padrino? ¿Quién te trae la mona? Siri. Siri, que siga, que siga, hasta que encontremos algo. Algo esconde, Siri. Vale, 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 vale. Ya se lo encargo. Yo no veo ni medio normal que con la que está cayendo le preguntes a alguien, sea cárnico o sea digital, lo que sea, y te conteste siempre con el tono de estar sonriendo. Estoy fantástico. ¿Quieres que te ponga una canción? No. Algo esconde. Hombre, pero esto está calculadísimo. Ya en ningún momento le han puesto iras, iras, iresta, iras, iras. pero ¿qué estoy escuchando? Iras tímilida. ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? Deja que suba la música. No me acuerdo de la letra, pero improviso, otra rápidamente. Tu madre hace tres semanas que no se cambia la ropa interior. Tu madre huele como un panteón. Tu madre me tiene frito. Hoy me han trao tos y todo. Para, para. Me han trao tos, ¿no? Bueno, pues sabes que alguien estaba cocinando hojaldre en su casa y evidentemente, condicionado por todo este background de basura sonora que estamos generando, se puso a cantarle esto a su novia que a su vez, o su compañera, no sé, le estaba grabando. Escucha, escucha. Casi vi a tu madre, estaba cocinando hojaldre. Entré a tu casa, vi a tu abuela. Tu abuela está bastante buena. Me da asco tu familia. Me da asco tu familia. Me da asco tu puta cara. Mira, aquí en el confinamiento. Cocinando hojaldre. Entré en tu casa, vi a tu madre. Estaba cocinando hojaldre. ¿El original? Un plato y pillo un rebote. Tu madre que no lo veas. Vino entonces tu abuela. Tu abuela está bastante buena. Tiene mejor cuerpo que tu madre. Debo decir que, claro, esto es mítico, pero claro, no hemos hablado de lo que ocurrió después, que fue ustedes creen que se puedan pelear, porque recuerda que ocurrió... Vamos de hit en hit, ¿no? Como teníamos, o sea, teníamos unos programas grabados, entonces en los programas grabados no hablábamos de lo que ya había ocurrido, que era la explosión de ustedes creen que se puedan pelear. Y luego, por lo que sea, ocurrió la pandemia global y también eso te quita un poco de energía en lo referente a salir en redes. O sea, todo el mundo está hablando de lo que está hablando y tú... Ah, pero ustedes creen que se puedan pelear, ¿cómo lo veis y tal? Pero bueno, es el momento de comentarlo. El único que lo hace es Arturo González Campos, al que mandamos un saludo desde aquí, que está mostrando una regularidad, pero vamos, impresionante. Él regularmente, creo que antes de ayer, ya colgó un poema y al final de todo el poema, cuando tú creías que se había vuelto loco, ponía... Y lo más importante, ¿ustedes creen que se puede pelear? O sea, se ha quedado pillado Arturo de eso, ¿eh? Está manteniendo viva la llama del... ¿Ustedes creen que se puedan pelear? Claro, yo quiero decir una cosa a la audiencia y es que la pandemia ha interrumpido muchos planes, algunos buenos, otros malos, y uno de ellos, y me atrevo a calificarlo ya de malo, era que yo te había propuesto salir en Leitmotiv cantando, ¿ustedes creen que se puedan pelear acompañado de mariachis? O sea, esto estaba... Usted no me acuerdo de eso. Sí, hombre, esto estaba a punto. O sea, la semana en la que ya dejaste hacer programa regular, que hiciste aquellos programas Bunker, ese miércoles yo iba a traer unos mariachis, iba a cantar, ¿ustedes creen que se puedan pelear? ¡Hasta eso nos ha robado el COVID! Es verdad, tío, tienes razón. Hasta esto. Sí, es verdad, es verdad. Tienes todo a lo fondo del mundo. Y yo, lo primero que quiero hacer cuando volvamos a hacer programa en la tele, aunque pase un año, aunque pasen dos, es cantar eso en la tele. Mira, 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 vamos a hacer una sección de poesía muy rápida, compañeros de sonido, porque nos proporciona a mí afora a través de nuestros contactos internos, el poema original de Arturo González Campos, colgado en Twitter hace muy poco. Si te parece, vamos a leerlo. ¿Lo lees tú que tienes mejor voz? Bueno, pero yo leo mejor. Es que claro, entre los dos no hacemos una entera. Bueno, a ver, ya sabes que tengo algunos problemas con los signos de puntuación y todo eso, pero bueno, voy a esmerarme. A ver. Escribí a Arturo. Tengo el alma con espinas, siento que quiero gritar. Maldita angustia que aprieta y me deja sin soñar. Muy bien, muy bien, puntuado todo hasta aquí, ¿eh? Gracias. Serán estos días extraños, las horas de naufragar, el peso del desengaño, las ganas de pasear. Muy bien. Pero la duda se aferra, sin dejarse contestar. Busto... ¡Ay, me equivoqué hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, ya estaba, eh! ¡Hostia, hostia! Busco... Busco a alguien que me ayude. ¿Ustedes creen que se puedan pelear? Muy bien, Arturo, muchas gracias. Me encantó, tío, me encantó. Oye, hacemos una breve pausa para que dirigieran esto y mientras la cadena... Es que se ve que la cadena SER tiene que comprar... O sea, tiene ahora un problema la cadena SER, necesitan recaudar dinero para comprar cinta... O sea, me van a enviar un cargamento de cinta precinto, de carrocero. No me van a enviar el... Sí, no me van a enviar el pie de micro y eso. Pero sí toda la cinta que yo necesite para hacerme un pie de micro de papel maché. Entonces, para eso tiene que poner anuncios. Vale, perfecto. Para eso también y para que te manden cartón. Yo me haría también como un estudio de cartón reciclado. Yo me haría orín. Yo me haría, sí. Todo eso va a pasar en breve. Vale, pues hacemos la pausa y a la vuelta te quiero hablar de las cotorras de Madrid y de muchas más cosas. Y a lo mejor contestamos una pregunta o no. Ay, que me lo he dejado antes en el tintero. Que un abrazo a todos los que están en la primera línea de lucha contra el puto virus allí en hospitales y aguantando mecha. ¿Vale? Aquí riendo, pero pensando en vosotros. Una pausa y volvemos. Andréu Buenafuente y Berto Romero no salen de sus casas. Eso es bueno para todos. Ya que debe quedarse en casa, recuerde. ¿Cada cuánto hay que lavar el bate? Nadie sale nada. En la cadena ser. Bueno, pues aquí seguimos la una y treinta y dos minutos, una hora menos en Canarias y en cualquier lugar del mundo desde donde nos escuchen. Desde no sé hablar bien, tío. Yo me estoy como desprogramando, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Yo no he sabido hablar bien nunca y aquí estoy, a tu lado. O sea, que tranquilo, no pasa nada. Por eso estamos los dos. Hay un amigo en mí. Ya, pero déjate, déjate. Pero yo antes hilaba más, sabía construir las frases, te metía alguna subordinada. Ahora un párrafo se me hace como subir una montaña, ¿sabes? Andréu, pero piensa que esto va a ir a peor. O sea, cada año que pase no te vas a encontrar, pero que es ley de vida, que no dirás el año que viene. Oye, mira, estoy mejor, ahora Hilvano mejor las frases. No, Hilvano y Romina Power va a ser. Claro, 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 Hilvano, sí, sí. Oye, tengo una vivécdota que no la quería contar porque me dejó un poco loco ayer lo que me pasó. Sí. Pero si quieres la cuento. Hombre, claro, por favor, adelante con la sección, por favor. Es que fue muy loco, ¿eh? Fue bastante raro. Esa boquita, esa boquita, ahora calladito, ¿eh? Calladita, calladita el bocano, calladito el bocano. ¿Me dices a mí? Sí, a ti. Ah, pero ¿cómo voy a contarlo si me callo? Achanta la bocana que tengo que hacer la cabecera, hombre, la cabecerica. Ah, vale, vale, vale. Ah, hombre, claro. Ya. Como me ha feado, ¿no? Achanta la bocana, pero... Achanta la bocana. ¿De qué barrio sale este pavo? En la cadena ser vivecdotas confinadas. Adelante, Berto. Hola, buenas tardes. Estoy un poco nervioso para hablar por la radio. Pues nada, venga, vamos con otro oyente. ¿Vamos ahora? No, no, no. No, adelante, adelante. Eso molaría, ¿eh? Cuando llama a alguien y dice... Sí. Estoy un poco nervioso. Pues venga, a tomar por saco. Fuera. Fuera. Otro que valga para la radio y no el pusilánime este de mierda. Sí, a la radio se viene ya descansado. Venga, fuera, fuera. Ya, coño. Pues ¿para qué has llamado? ¿Para qué has llamado? Si te daba coraje, no llames. Gripollas. No, la radio es al revés, joder. Es tu casa, como venimos diciendo, ¿no? La radio es como un útero. Claro, es como un útero que te acoge. Es tu... Y ahora más. Mira, déjame que haga una cuña. Cadena ser tu útero. Uf. Muy bien. Venga. Muy bien. Vamos allá. Vamos con esa vivecdota que te guardabas. Pero que finalmente, en un ataque de sinceridad, has dicho, para adelante. Bueno, está relacionado con las fuerzas del orden, ¿vale? Yo, ¿sabes? Que estoy confinado en casa con mis tres hijos, a los que amo, ¿vale? Claro, claro. Qué remedio. Sí. Y estaba... Encontré un segundo para poder salir a la terraza un momentín. Momentín. Salí a la terraza un momentito y entonces desde allí veo una zona común que hay aquí en mi urbanización. Una zona común que está desierta, obviamente, porque nadie puede salir a la zona común. Claro. Y una calle... Al... Al... Hombre, acaba de entrar... Hola, ¿qué tal, Tomás? Hola. Ahora se va mi hijo. Ha entrado aquí. Ahora ya les da igual que esté grabando, ¿eh? Ahora ya entran, cogen sus cosas y se van. No pasa nada. Salgo a esta terraza y estoy allí observando la zona común. Y veo que por la calle aparece un coche de la policía marcha atrás. O sea, subiendo la calle, marcha atrás. Lo cual ya eso me extrañó. Porque pensé, hostia, esto es como en una peli de David Lynch, ¿no? De repente, joder, esto es raro. El coche marcha atrás. Perdona que te interrumpa. ¿Tú no contabas de niño estas leyendas absurdas que decían que un coche marcha atrás puede correr más que marcha adelante? No. ¿Tú no habías oído eso? ¿Tú no habías oído eso? ¿En serio? No. Te lo juro. Nosotros, en nuestra pandilla, era un hit. Un coche de marcha atrás podría correr mucho más que hacia adelante. ¿Y no se extrañaba que en ninguna peli las persecuciones fueran marcha atrás? Porque eso sería la clave para pillar a los malos. O sea, los malos van para adelante y la policía da un trompo, echa para atrás y ya está, y los pillan. No, hombre, pero te dejas las cervicales. Tienes que estar ahí, ah, 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 mirando para atrás. No, no, no. Pero la poli ya se hubiera montado coches con los asientos puestos del revés. Claro, la policía son súper listos. Si ellos se dan cuenta de eso, ya montan el coche al revés y los tienen preparados para persecuciones. Y los ladrones siempre, pero ¿cómo lo harán para pillarnos? ¡Qué listos son! ¿Vale? Con esos coches raros. Con esos coches raros, con los que nos persiguen. Esos coches chatos. Sí. Fast and Furious hecho todo al revés, ¿no? Con las cervicales destrozadas. Por cierto, un día tenemos que hablar de ese hombre, el de Fast and Furious, ¿eh? Que es como... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bim Diesel! ¡Bim Diesel! Sí, sí. Hay una leyenda urbana que dice que es negro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Se maquilla para cada película. No, no, que es negro, pero poco. Ah, coño. Bueno, que no lo sea, a lo mejor es de raza negra. Pero estoy todavía con lo del policía, que después de una persecución llega a casa. Llega a casa y dice, ¿cómo ha ido la persecución? Dice, bien, he pillado a los malos, pero del frenazo ahora tengo un latigazo pectoral. Claro, claro. ¿Lo pillas? Porque va al revés. Sí, sí, sí. Coche marcha atrás. Y yo me quedo ahí mirándolo, ¿qué pasará? Y de repente se escucha por la megafonía del coche. Dice, vuelvan a su domicilio, por favor, vuelvan a su domicilio. Vuelvan a su domicilio. Y yo, claro, en la terraza pienso que va por mí. Miro para los lados, digo, pero si estoy en mi domicilio. Es la terraza, pero es mi domicilio. Y entonces miro abajo y en la zona común hay un vecino abajo que él no tiene ventana ni balcón. O sea, tiene ventana, claro, no vive en... No es una cueva. Vive en... No tiene balcón. Y entonces lo que hace es que, contraviniendo las leyes, se sale y se toma una cervecica y un cigarro en un banco de la zona común e invita a un amigo de otro piso y se lo toman allí. Y el poli los vio. Y entonces les dice, vuelvan a su domicilio. Entonces los dos dicen, vale, vale, vuelven, vuelven, yo viendo todo eso. Y entonces añade el policía. Den buen ejemplo, como los otros vecinos que lo están haciendo bien. Entonces saca una mano, haciendo con el pulgar el signo de ok, hacia mí. El otro policía también. Creo que me reconocen porque me sonríen. Yo también les hago ok. Vuelven a poner el coche hacia adelante. Se empiezan a ir. Y se escucha por megafonía del coche. ¡Un abrazo! En la urbanización se oye por la megafonía del coche policía. ¡Un abrazo! Y yo, muerto de vergüenza, se ha emocionado porque digo, joder, las fuerzas del orden están haciendo su trabajo. Me tienen cariño o lo que sea. Pero entonces sale la vecina del balcón de al lado y dice, Berto, puede ser que haya escuchado de un coche de policía a quien diciendo un abrazo. Y yo, sí, sí, es que ha pasado esto, se lo conté. Y bueno, entonces me volví para casa y esto es lo que me pasó ayer. Bueno, te volviste para casa. Entraste en casa, ¿no? Bueno, claro, claro. Es que para mí salir a la terraza ahora es como ir a Plaza Cataluña a la FNAC. Claro, a mí me fascina que estando en la terraza y escuchando esa orden, tú creyeras que iba por ti. Entra en su domicilio, las terrazas son domicilio, ¿no? Claro, me acojonen. Las terrazas son domicilio, ¿no? Bueno, en fin, si quieres cambiamos la música y vamos con las cotorras. Venga, vamos a... Sí, ya que hablábamos de entornos de nuestras casas, el mío está lleno de cotorras. ¡Sube la música! Mira, mira. Bueno, ahí está. Mira, ya verás. Mira. Es un infierno. Es un infierno aviar. O sea, tú te puedes imaginar, aquí hay un árbol delante, bueno, hay varios. Si no, no lo hagas tú, no hace falta, que ahora te la voy a poner las naturales. Hay como un abeto muy grande, luego hay un platanero también potente, pero en el abeto hay una colonia tal, de tales proporciones, que cuando se lían ellas, que además me gustaría saber por qué lo hacen, si es por una cosa territorial, si es un reclamo sexual. Si es un reclamo sexual, son unas pervertidas todas, porque están todo el día así. Y te he grabado solo unos segundos. Mira, Polo, Ramón, y ahora. Esto es todo el día. A ver. Muchas horas al día. Yo he escuchado a las 4 de la mañana en discotecas insinuaciones mucho menos sexys que eso, pero, y mucho menos, mucho menos explícitas. Pero, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Y luego me ha dado por buscar, y porque sabía que este era un tema que preocupaba aquí en la Comunidad de Madrid, y resulta que en el último censo, me gusta mucho la concreción. A ver qué te parece. Dice que hay 4.408 nidos de cotorras. Y que se calcula que la población, sí, está entre 11.154 y 12.975. O sea, van, van a la cotorra, ¿eh? O sea, van a la cotorra, sí, sí. Esto es lo que se conoce como ir a la cotorra. Oye, yo tengo una anécdota con cotorra, pero que le pasó a mi hijo todo. Y solo, no, 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 ya acabo, ya acabo. Que solo para acabar de centrarlo más, te diré que en Madrid está la mitad de la población de cotorras de España. La mitad de la población de cotorras de España. O sea que flipas bastante. Pues la otra mitad está aquí en Barcelona, porque aquí también hay tela. Pero mi hijo Tomás dice que tiene una anécdota con cotorras, porque dice que la vecina tiene una cotorra. Y le llama para que nos lo cuente él. A ver, Tomás, ¿qué es lo que pasó con la cotorra? Yo no lo vi, pero mis hermanos me dijeron que cogieron la cotorra, y eso lo vi que tenía la cotorra en el dedo, en el dedo. Pero entonces me fui, volví, y me dijeron que también se la puso en la cabeza. Pero la cotorra era de esas que están en los árboles, o las vecinas no tienen una cotorra que la han cazado ellas. Es de las otras, ¿no? Bueno, era verde. Ah, era verde. Pero es la que tiene una cresta. Sí, tenía una pequeña cresta. Vale, pues muchas gracias, Tomás. Besitos, Tomás. Gracias, Tomás. Un ornitólogo en Ciones. Ahí está. Nadie sale nada. Especial programa confinado como el de la semana pasada, y en directo, como me gusta el directo. Oye, Andreu, ¿te has dado cuenta que mi hijo tiene la voz como si siempre llevara un puntito de helio? Sí, 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 es verdad. Tiene incorporado como un puntito de helio. A mí me parece muy gracioso, pero es que empieza un poco así, un pelín, un pelín. Sí, sí. Y hay un tema ahí con la R también, ¿no? Hay un tric, tric, hay un tric. Bueno, pero está con... Tenía un tema con la S y con Logopedia ya lo hemos suavizado, y con la R, pues no sé, yo no había anotado nada, pero ya me gastaré medio millón de euros más en Logopedia, como llevo con la puta S, no sé. Bueno, ¿te parece que atendamos alguna pregunta, ni que sea simbólicamente...? Te juro que te iba a decir lo mismo, te iba a decir exactamente lo mismo, sí, sí, sí. Guau, es que somos tan iguales, tío, coincidimos tanto. A ti también te gusta conversar, también te gusta la música y conversar con amigos, guau. Sí, sí, y soy muy amigo de mis amigos, ¿sabes? ¡Oh, qué rabia de eso! Sí, sí, ya. Mira, eh... No, vas a ser muy amigo de tus enemigos, capullo. Venga, vamos. Me manda un buen amigo nuestro y admirado, dice, eso que llamas a Beto no será un ciprés, mándame una foto. Y firma el vigilante de la radio. Autoproclamado, ¿no? Sí, 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 se autoproclama. Oye, este señor puede hacer lo que quiera, ¿eh? Si dice que es el vigilante de la radio, ya te digo yo que haga lo que le dé la gana. Pues a mí me parece que es un abeto, porque el ciprés... Hombre, no, el ciprés es ese árbol funerario, o sea, icónico, ¿no? No icónico. Bueno, también, icónico, icónico. Bueno, sí, hombre, es cónico e icónico, porque... Porque la mera referencia al ciprés ya te remite al cementerio, o sea, es doble cónico, doble cónico. Ya, 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 ya. Bueno, pues se la mandaré, si os parece. Vamos, vamos con alguna de las cuestiones que puede estar por ahí en los archivos, presidente, ¿sí? Venga, vamos allá. Hay una por ahí. Tira tú, que tiene mejor vista, que yo veo menos que un pescado por culo. A partir... Venga, va. En mi casa decían, veo menos que una polla liada en una manta. Ya, pero yo he querido hacer la otra, joder. Vale, vale. A partir de qué tamaño una isla deja de ser una isla. América está rodeado de agua y nadie lo llama así, pero Australia sí. Mira qué bonito. Mira qué bonito. La verdad es que no sé, dudo una pregunta que me pueda interesar menos, pero voy a intentarlo. No lo sé, no lo sé. ¿Te lo vas a inventar? No, no, es que no puedo, no lo sé, no tengo ni idea. Venga, otra. Tengo una duda que no me deja dormir. ¿Cómo esposa la policía a un manco? Muchas gracias. Hostia. Bueno, hombre... Hostia, no, no, yo creo que con... Con un abrazo. Mano-pie o con un cinturón, ¿no? Cinturón... Yo creo que habrá... Me parece que tienen que tener esposas para mancos. ¿Sí? Me parece que tiene que haber ahí algo ahí como un cepo de coche. Algo, algo... Sí, hombre, adaptado a la morfología humana, ¿sabes? Sí, sí. Como un cuenco, como un cuenco que se cierra sobre la muñeca o falsa muñeca y entonces te tiene ahí atrapado. No sé, se lo preguntaré al policía, a este amigo que me vigila con el coche y que me manda un abrazo. Vale, ¿eh? Cuando lo vuelva a ver, le diría un abrazo y yo, ¿cómo lo hacéis, eh? ¿Cómo lo hacéis con los mancos? Nadie sale nada en la ser. Algunos salen y cuando salen les dan el toque, les dan el toque. Gallego Hebreo, desde Twitter, dice que inventó las sábanas con elástica, que venga a doblar su mierda. Este se ha enfadado. Este se ha enfadado. Es verdad que el peor doblar de sábanas lo tienen las de goma. Pero tienen también, fíjate qué bonito, tienen el peor doblar, pero tienen el mejor poner. Porque a mí no hay cosa que me haga más ilusión que poner una bajera con elástica. ¿O no te pasa a ti? Sí, sí, que te hace ilusión, te da gustera ponerla, ¿no? Oh, es que da una gustera porque se tensa. Parece que está armando un circo, coño. Es una cosa... ¡Qué maravilla! Pero también te digo, si no la metes toda, si solo metes la puntita y se... Bueno. O si la metes solo de un lado y se escapa del otro, sí, sí. ¡Uh! Te provoca un rechazo. ¡Yay! Te da un latigazo, ¿eh? Oh, ¿y sabes lo que es terrible, terrible que me ha pasado durante este confinamiento también? Si es que son todes, gracias. Que metimos una bajera en la secadora y se encogió. Y cuando se encoge, pero solo un poco, solo un poco, la de goma, que la puedes poner todavía, pero justea... ¡Hostias! ¡Oh, qué rabia! Bueno, entonces te queda que te coge las puntas, las esquinas del colchón, se las trae hacia ella. ¡Eso es! Te deja una capa tensa y eso se convierte en una cama elástica. Claro, y yo ya no duermo bien, yo ya no duermo bien. No. Porque estoy toda la noche pensando, en un momento dado, a mitad del sueño, se va a escapar de abajo, va a pegar un latigazo y me va a envolver como un rollito de primavera, ¿sabes? Pues claro, claro, claro. Duermes con miedo, duermes con miedo. Y ahora... Es que ni te convierte en un capullo. No, no. Capullo de mariposa, ¿eh? No de imbécil. Iba a decir que en tu caso eso no te tiene que preocupar porque ya lo eres. Pero me refiero... Gracias. Yo también te quiero. Yo también, yo también. Desde el cariño, ¿eh? Y que ahora lo que hay que hacer es descansar bien. Yo no sé si os pasa, y esto es una cosa que me gustaría, con la ayuda del presidente Mía Font, que está por aquí también conectado, que le veo ahí su cara, me gustaría convocarlo para próximas ediciones del Nadie sale nada, y para esto necesito una música que... Ad hoc. Una música ad hoc. Ad hoc, ad hoc, correcto. Que transite entre lo onírico y lo épico. Venga, vosotros mismos, tomadlo con calma, buscad una música entre lo onírico y lo épico, ¿vale? Que sea... Sí, porque la pregunta te va a matar, ¿eh? Que sea cónico e icónico, ¿vale? Cónico e icónico. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, ni tan mal. No me sirve, perdona. No me sirve, ya la puedes tirar. Ya la puedes tirar. Esta no. Esta. Esta sí. Sí, no, sí, es así, ¿eh? Esta sí, esta sí. Es una peli de Gondry, muy bien. Sí. ¿Cómo estáis durmiendo estos días? No me lo he preparado mucho, ¿eh? O sea, estoy improvisando cada vez. Ya, ya, la música sí que había que prepararla, pero tu locución ya, como venga, ¿eh? No, 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 venga. ¿Cómo...? Y Ramón no te da una hostia porque es buen chaval. Porque está en su casa. ¿Cómo estáis... ¿Cómo estáis durmiendo? Bien, bien, ¿y tú? Ah, pensaba que era una... Pensaba que le podía responder. No te lo pregunto a ti, no, no. Ah, vale, vale. Pero lo más importante, ¿notáis? ¿Habéis notado...? O sea... Pues sube la música. Espera que se suelta la bajera, ¿eh? No, ahora va en serio. Y me gustaría que colaborarais para los próximos programas. Vale. La pregunta es... ¿Estáis soñando más? Y si estáis soñando más... Perdona, ¿estáis soñando raro? Yo, sí. Y te voy a contar el sueño de anoche porque muchas mañanas, Berto, aquí cuando desayunamos en casa, que no nos vemos mucho, ¿sabes? Y es la hora del desayuno en la que nos vemos más. Ya. Esto es ironía, ¿eh? Comentamos los sueños. Y, joder, me ha venido... Nuestra hija estaba contando uno y en mí me ha venido uno, justamente que era el de hoy, que estaba como ya en fase de desmontaje. ¿Sabes que durante el día se disuelven los sueños? Si te importa mi opinión, yo también estoy soñando mucho, ¿eh? Pero muchísimo. Y cosas muy bizarras. Pero adelante con el tuyo. Pues adelante, venga. Muy rápido, muy rápido. Te lo cuento rápido. Yo iba... Estaba por trabajo en Los Ángeles. Y me voy a comer a un restaurante. Los Ángeles de USA, ¿eh? No de San Rafael. Ok. Y... Vale. Y entonces voy a... The Angels. The Angels. Sí. The Angels, sí. Y me voy a comer con alguien. Que dice mi esposa en el desayuno. ¿Ibas conmigo? Digo, no. Y se ha molestado. Digo, hostia, no te molestes por esto, coño. Hostia, estás 24 horas conmigo y también tienes que estar en los sueños, ¿no? Claro, claro. No tiene falta. Claro, digo que no los domino yo, hombre. Son neuronas guionistas que van aparte, Silvia. Ya, ya, pero bueno. Digo, para un sitio chulo que vas y no nos llevas, dice. Bueno. Sí. Y entonces... Qué rabia. Entro en un restaurante. Sí. Y tomo una decisión antes de entrar al restaurante que es... Me quito las gafas. No sé por qué. Pero porque yo sin gafas, insisto, veo poquito. O veo desenfocado. Pero entro al restaurante y sin gafas. Es un detalle. Sí, sí. Como en señal de cortesía, como que se quita el sombrero, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien. Me guardo y entonces paso una mala comida porque no veo bien. Pero en mi guión del sueño nadie aclara eso. Entonces, lo que sí aclara, y ahí viene el meollo del tema, es que en un momento dado digo, hostia, si el jefe de sala es Michael Douglas. ¿Hostia? Michael Douglas. Con la cara de pollo esa que tiene. No, no, no. Michael Douglas. Y viene Michael Douglas y dice, hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? ¿Qué quieren comer? Y yo le digo a mi otro, a mi amigo, que no sé quién era. Digo, hostia, ¿cómo habla Michael Douglas español? Y el tío, pam, 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 va hablando muy bien, muy educado. Un tío, oye, muy amable, ¿eh? Michael Douglas. Te lo recomiendo, es que vayas a su restaurante. Es un tío cojonudo. Pero espérate, pero espérate. ¿Qué cocina su mujer? ¿Qué hacer Inceda Jones? Estaría en la cocina, ¿no? O en el despacho. Total, que dice, de repente Michael está allí como hacen los jefes de sala, ¿no? Y con unas notitas, y vengan con los camareros. Y me mira, y me dice, ah, con la mirada. Hacía rato que estaba pensándolo, y ahora ya sé quién eres. Y se acerca y dice, tú eres buena fuente, ¿no? Digo, hostia, sí, Michael, tú eres Michael Douglas, dice, sí, sí. Dice, hostia, te felicito por tu trabajo, por el programa de radio y todo. Anda que no. Hemos estado hablando. Anda que no. Michael Douglas poniéndote un plato de boquerones en vinagre y felicitándote por tu trabajo. No, y yo le digo. Vaya, vaya, ego, tenemos durmiendo. Dime, dime. No, coño, yo qué sé, tío. Oye, faltaría más de tu sueño. It's my dream. Oye, a mí me ha hecho ilusión que me conociera. Claro que sí. Bueno, y entonces le digo yo, como supongo que todos os estaréis preguntando en casa, ¿no? Digo, oye, Michael, yo ya le he llamado a Michael. ¿Qué ha pasado, Michael? Digo, ¿cómo es que hablas? Claro, ¿cómo es que hablas también español? Dice, ah, esto es algo que no se sabe. Dice, y porque mi madre es mexicana. Mi madre es mexicana y yo hablo perfectamente fluido. Dice, de hecho, ahora me han llamado para ir al programa de Jimmy Fallon para hacer chistes así en español y enseñar el castellano a los norteamericanos. Hostia, tío, no me digas que no es guay ese sueño, ¿no? Pues está, de puta madre. Mira, yo el otro día soñé, he tenido muchos muy bizarros, muchas pesadillas, muchas cosas raras y muchos, cada noche muchos. Muy complejo. Pero el otro día soñé que iba por la playa con Nacho Vigalondo, íbamos los dos desnudos por la playa y caminando. Cada uno sueña lo que le gusta, ¿no? Y de repente Nacho Vigalondo empieza a cantarme y a hacerme como una coreografía hablando de mis hijos y no sé qué. Y entonces yo lo paré en seco y le dije, Nacho, ¿me estás haciendo lo mismo que en tu famoso corto 7.35 de la mañana? Y Nacho, hombre, a lo mejor sí, no sé qué. Y yo le metí una bronca de tres pares de cojones por reciclarme ideas en el sueño. Pero ¿cómo se te ocurre venir a la playa conmigo y hacerme lo mismo que ya te funcionó en un corto que te nominaron al Oscar, etcétera, etcétera? Imagínate que... Pues otro día te vienes al restaurante de Michael Douglas, que es un tío súper amable, tío, y ya verás. Y se come muy bien. Comida como italiana. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy es ser onímpicos. Vamos con la recta final, ¿no? Venga. Claro, recta final del programa. Vamos. Mira, dice Arak3, soñé que mi padre pintaba una figura nueva en un cuadro que tengo colgado en la pared de la habitación. Y que cuando mirabas la figura se le encendían los ojos, salía del cuadro y quería matarte. Plácido. Ya. Plácido no sé si es el nombre de su padre o que le parece el sueño Plácido, pero vamos. Ya, ya, ya. Mira, mira, mira. Dice Jabato Running Club, estamos soñando más muy, muy raro y todo el mundo, sí, aunque sueñe vivo que la policía le... ¿Qué dice este hombre? No lo entiendo. No lo entiendo. Lo he leído sin filtrar y ahora no me interesa, ¿sabes? Ya, esa cosa que te pasa con los signos de puntuación. Bueno, no pasa nada. Sí, exacto, exacto. No pasa nada. Bueno, Alberto. Ah, mira, dice otro. Yo sueño con Chris Evans, ¿no? Hombre, claro. Mira qué bien. Chris Evans es el Capitán América, ¿no? El tipo este tan guapo, Capitán América. Sí, guapo, pero sin alma, ¿eh? Sin alma. No, no, ¿cómo sin alma? No, no, tiene su rollo, ¿no? No, 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 no me transmite nada. No te gusta, a ti no te gusta, no te transmite. No, no. Chris Evans, no. Yo no voy a su restaurante ni loco. Oye, ¿nos podríamos marchar con unas notas de la canción que yo escogí la semana pasada, cabrón, que no me dejaste... ¿Eh? ¿Sí o qué? Yo no te dejé, ¿por qué? Bueno, el tiempo no nos lo permitió. Ah, vale, vale. Tú tenías una de McCartney y yo tenía una de Lennon. Amigo, que lo pases muy bien tú todos y salud y ánimo para los que nos escuchan a través de la SER, ¿vale? Andreu, gracias por este ratito y me sumo al abrazo a todos los que os lo estáis jurrando para que podamos, por lo menos nosotros, tener como problema máximo un cable tensado y dos cajas con tuppers en la terraza. Así que gracias a todos. Gracias, aguantad, ya queda menos. Chao, nadie sale nada. Adiós. Si te ha gustado, dale al líquen. Y sublim... Y sublimate. Y... Y suscríbete. Subscríbete. Subs... Subscríbete. Por favor.